No me maltrates más, bésame un poco aquí. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti, mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti, todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame, bésame aquí, aléjate. Mira mis labios desiertos para ti, mira mis ojos brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video